¡Gracias! ¡Por aquí! ¿Qué ha sido eso? Problemas. ¡Gracias! Pobre gente. El cerrojo está al otro lado. Genial. Tres cerraduras diferentes. Dios. En fin, a ver si podemos abrirlas. Supongo que por eso han sellado todo el distrito. Los habitantes querían evitar que entraran. Vaya, este es diferente. Ese truco es nuevo. Esto no marcha. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? Sí, nos quedaremos sin munición. El cerrojo está al otro lado. ¡Gracias! ¡No! El cerrojo está al otro lado. ¡Gracias! 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 Un saludo. Un saludo. Sola, la acera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Helena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Recibido! ¡Mira! ¡Una llave de candado! ¡Una mesa! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 He encontrado otra llave. Sólo falta una. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De acuerdo. ¡Gracias! Ahora larguémonos de aquí. Recibido. ¡Gracias! Ahora está despejado. ¡Deprisa! No podemos perder a Simmons. Recibido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ada! 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 ¿Qué demonios está pasando? ¡Ada! Venga, necesitamos respuestas. ¡Ada! ¡Ada! ¡Ada!